Charmander, te elijo a ti Charmander Y alfa Chicos, empezamos el vídeo de la segunda apertura de Pokémon GO Si, perdón, perdón, si no estoy muy animado, solo es que en fe de verano me acabo con un disfraz de Charmander para hacer el ridículo Si, si, para hacer el ridículo se ha puesto con 40 grados a la sombra Un disfraz de Charmander de, yo que sé Chico, pobrecito Estás como un polline Es lo que tiene Madre mía, chaval Bueno Que conste que he sido yo el que ha querido ponerse así Si, la verdad es que como no le da vergüenza la excusa Porque he dicho que, claro, he dicho Si salgo disfrazado de Charmander, seguro que se me está de cara en este caso Tú dices lógica, ¿no? Jamie es lógica Mira, como encima salga el Charizard, ya... Increíble Esta, ¿sabes qué pasa? Que esta vez vi el izquierdo a la izquierda ¿Vas a elegir la izquierda? No me gusta Vale, no, por la derecha Pues empezamos el vidiaco con la líder del equipo Candela Ahí está, seis sobrecitos Con el otro Tienda de gracia, al Candela Tienda de gracia No, líder del equipo Candela Oye, pues eh Parece que te va a hacer un baile decir, tú A ver qué nos toca, chicos Tenemos ganas Y espero que no dices Como la anterior dices Claro Bueno Lo único que sé es que Tendría ya razón Que me gracias a una mierda Que bueno, que no Que no Tengamos fe Lo que sí que es verdad Es que parece que son todos jolos Eso sí que parece ser Todos jolos Y como en el vídeo anterior Aquí tenéis los códigos estos Ahí tenéis otro más Ahí un poquito Déjaselo Ahí, que se ve más 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 Moviendo todo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un salteao? ¿Tú has visto un salteao? No Deja la saltea No Son todos así Ahí está Perdón, no sé Sí, che Vale Ahí está Ahí está Vale, que pasa una tienda No te creas tías, eh Si me vas a agradar O no A lo mejor no Si es que soy un paroli A ver, que no Ahí tenéis el código Y esta vez Empiezas tú ¿No lo empiezo yo? Ahí vas a empezar tú ¿Sí? Me gustaría Vale Pues empezamos Bueno chicos Voy a volver un poco de agua natural mineral Saldrá Mewtwo Saldrá Charikens Saldrá Algo Sign No, saldrá Seguramente no Porque No Vale, no les cuentes tu vida Vale, vale Vamos a ver Mientras no joda ninguna carta Vamos bien Vas bien, sí Vamos para allá Vale Energía Incubadora Charmeleon Que me parece brutal La ilustración de Charmeleon Sí, bueno Warthurtle Bueno, bueno Ipon Bueno Ahí está el morde Con el Pokémon Espinara Ratatata Lola Un Winpop Un Pikachu Un Charmander Reverse Y como rara Ya está Ya está A ver Gol Sí Una mierda También Pero es gol ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Que podía haber sido otra carta? Sí ¿Por qué? Porque estas a mí no me gustan De hecho yo creo que No sé Si alguien ahora la quiere Yo la vendo ¿Y cómo hacemos el puntaje de esto? Porque yo esto no lo colecciono ¿Y cómo hacemos el puntaje de esto? Estos son 5 puntos Es gol Sí, la verdad que sí Es gol 5 puntos ¡Qué mala suerte! Podría haber sido otra ¿Y cómo se puede hacer yo eso? ¡Jugar! No te pongo la señal tampoco A ver, no yo Pero es algo que no colecciono Entonces no me hace ilusión Yo alguna tengo No me hace mucha ilusión tampoco Joder Pero bueno No lo tengo Una gol Como de siempre Empezamos como Ya nos olvidamos de Charizard Entonces ¿Ya ha salido esto? No lo tengo ¿Por qué? Ya lo sé Pero seguro Si sale de Charizard te amo ¿No? Y dale ¿Por qué me ganas? Pues no sé Porque Es de las mejores Son Rock Módulo Cebo Otra vez A reírse de mí Charmelio Magic Carp Magic Carp Miltan Wirtan Eevee Pikachu Square Squirtle Charmander Y... ¿Se viene? Wirtico ¿Nojolo? Wow, no Que increíble Bueno, ya tengo Wirtico y era modo cebo y bueno yo en esta colección tan maravillosa he conseguido el valor de cero cartas energía un cepal camero sticks wimpur pikachu que debe salir 300 veces llevamos 12 sobres ya salió 4 de squirtle on y rivers y como rara un blasto y solo puede ser el signo dios estos no se hace esto tío muy guapa muy guapa muy guapa si bueno podría haber estado mejor jugar ya me ha hecho el lío dos veces porque no podría tener macho el lío dos veces el venidor también ya bueno pero me ha hecho el gol con la gol me saca el módulo cebo y ahora con blasto y si no es que te esperabas en la gol pues no sé algo tocho señor uy uy se ha visto algo ya se va a ver slow road lunatown eevee sword tampoco es muy feliz es una uv yo creo por qué? eevee puede ser la alternativa de mithu he visto lo negro puede ser la alternativa de mithu si claro mel metal y uff y te he dicho ex el motor de una uv es bueno se me pega tu hortico se me pega tu hortico nada bueno cuidado bueno no vamos mal de momento vamos 5 y medio contra 1 y medio está bien remontable no pero bueno está bien yo venía aquí a pasar el rato tampoco que por lo menos estoy contento la primera carta uve que consigo de la colección bueno tendré que darle gracias a pokemon un retorno ah este se queja porque consigo un modulo cebo y otros claro a uno lo hacía en rey y lloraba y bueno el otro ya lo sabeis jajajajajaja último sobre mi yo no no es increíble ya no hay nada el lado de Astros es donde te tocó la última vez en la cartita la del y si que hay algo no hay nada solrock Bulbasu Natu Ambipok Slowpoke Larvita Snorlax Nevers y como rara otro Mermetal lo he dicho bueno chicos cada vez que os haga un beastro de estos podéis pensar que os va a tocar un Mermetal pero sigue llorando no pasa nada si no pasa nada chicos sigue llorando tío quejate pobrecillo es que no le ha salido mutuo alternativo que más quieres no llora porque no te has salido Pikachu ilustrito si quieres también no pero es que no se si nos vamos a poner a llorar no me ha hecho el lío dame la razón me ha hecho el lío podría haber sido otra cosa claro ya no si ya te digo que si me voy a hacer un 10º chicos en esta 2-0 ya como sabes que has ganado ya eres así de chulo como vas tanto asco osea me queda un sobre chicos y ya estaba diciendo 2-0 ya osea no ves lo que hay es lo que hay por aguantarlo pues creo que hay algo no va a haber nada que va a ver que que queres que queres bueno la llamita hay algo energía ojo pues si que hay algo charmelian modulo celo mermetam charmander iphone bulbasur pido poke parada y mira te voy a decir una cosa si yo fuera justo te tendrías que callar la boca ahora mismo y ganarte sería increíble sería increíble que te ganaras es la u que es eso debería ganarte si yo fuera justo que pesado chacho bueno alguien quiere que salga mazo no se si quiere que nos hagamos un mazo de metal o algo hostia todo men metals tio que es esto bueno pero no te he ganado no pero esta chula esta tu si esta muy chula esta esta guapa la verdad la vmax me gusta esta increíble no se donde esta men metal joder es que aqui en camara no se ve tanto no ni en camara ni en persona bueno en persona si si igual bueno aqui no tanto no se aprecia tanto pero bueno bueno que básicamente nos han dado dos metal v y un metal v max pues no se si nos están diciendo que nos hagamos la baraja de metal o algo bueno a ver esta caja en si muy buena la verdad claro hubiera sido muy buena claro a ver las cosas como son ha estado bien una v max y dos uves ya esta ya esta ya esta 2-0 pero no se me ha dejado un sabor de boca un poco extraño yo a veces pienso que ya no es justo la verdad no parecernos como tu que se estén quejandome que le haya salido una gol pues bueno es lo que tiene si pero es que ya claro es que no es si no lo colecciono es como que así bueno sabes no? lo entiendes no lo entiendo I don't understand bueno ya sabéis chicos ya sabéis chavales si queréis ver algun video mas de este rollo tenéis muchos aqui abajo en la descripcion asi interesantes del canal y como siempre os decimos si os ha gustado dadle un buen like no esta vez te estoy de tu ya en tu canal suscribiros dadle a la campanita si no queréis ver la cara de este saludo no la veis no hace falta y nos vemos no es que yo soy pa flipar es que luego quieren que no este jajado es que se están quejando chicos de que las han leído esto hola en próximos videos adios chao y